A quien me da mucho gusto saludar, doña Irma, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Reymundo, ¿cómo estás? Pues aquí, mire, trabajando y sobre todo saludándolo y aprovechamos la oportunidad para mandar un afectuoso saludo a nuestros hermanos de Agua Prieta y en especial platicar con usted de este tema que a nosotros nos ha llamado la atención y que por supuesto queremos tener la versión de la presidenta municipal acerca de este incidente, de esta denuncia de Alma Nora Fragoso Holguín y que hasta este momento pues se hace importante conocer su punto de vista, su versión, presidenta. Seguro que sí, Reymundo. Mira, quizás no sea yo precisamente la persona más indicada para hablar del caso. Yo quiero decirle a usted que los hechos que están demandando son hechos que fueron cuando una servidora y Vicente Terán no estábamos en administración, pero yo vengo a esta administración el 16 de septiembre cuando ha pasado toda esta cuestión que ellos dicen que hay un desfalco de 14 millones. Hace dos días me junto con la tesorera, con el expresidente, platicamos, me enseñaban los documentos y digo yo, pero ¿qué es esto? Todo está en regla. Me dicen inclusive el ISAF ya revisó toda esta documentación y estamos en regla, señora. Entonces yo quiero decirle a usted, Reymundo, que en ese momento yo me comunico al ISAF en la ciudad de Hermosillo y les pido y dice ya ha sido revisada, pero con mucho gusto damos nuevamente una nueva revisión y la cual a mí me parece perfecto porque entonces no sería la parte acusada ni el acusador el que diga la última palabra, sino la revisión del ISAF. Yo quiero decirle que aquí conmigo se encuentra el señor presidente, la tesorera actual y el ex secretario particular del profesor Carrera presidente en esa ocasión y que ellos le podrán dar exactamente despejar las incógnitas que ustedes tengan, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que ese tiempo no nos tocó a nosotros ni a Vicente Terán como presidente ni a una servidora, pero yo estoy aquí para recibir sus llamadas y si hay alguna duda, con mucho gusto yo atiendo. Ellos hicieron, como le digo, me hicieron la explicación completa de toda esta situación y sí me gustaría mucho que usted hablara en este momento, aquí tengo al presidente municipal en esa ocasión que pudiera responderles exactamente las palabras para no equivocarme yo en alguna palabra que yo no esté totalmente informada. Está bien, Reymundo. Perfecto, señora presidenta. ¿Cómo se llama el presidente municipal de aquel entonces? Francisco Javier Carrera. Francisco Javier Carrera. A mí me da mucho gusto, ojalá y pudiera platicar con él. Seguro que sí, Reymundo. Gracias por llamarnos y darnos esta gran oportunidad. Por supuesto que estamos más que dispuestos a platicar con el exalcalde Francisco Javier Carrera a quien le tocó este momento que ha sido denunciado y en donde se en el supuesto pone en un predicamento a la administración municipal. Saludo con afecto a Francisco Javier Carrera. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Reymundo. Gusto saludarle. Un placer poder establecer comunicación con usted. En aquel entonces, cuando siendo usted presidente y que se dan estos depósitos o que estos cerca de 14 millones de pesos salen de las arcas municipales, ¿cuál es la versión que el presidente municipal en turno puede ofrecer en descargo de estos señalamientos? Mire, claro que sí, le agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con usted la información que llegue hacia los ciudadanos de una manera clara y precisa. Le agradezco mucho la oportunidad de compartirlo con usted y transmitirlo a la ciudadanía. Es importante que se clarifique, como bien dice usted, en razón de eso, de esos 14 millones. Bien lo decía la señora Irma Villalobos de Terán, actual alcaldesa, esta, esta, de este recurso que llega a nuestro municipio para obra, realmente no fue en tiempo de la señora Irma Villalobos Rascón de Terán, porque se da en el mes de agosto, en el mes de septiembre, sí, para ser bien precisos. Y efectivamente, esos depósitos se hacen en una cuenta del Honorable Ayuntamiento de Agua Prieta, en el Banco HSBC, por la cantidad y el monto del recurso que fue enviado, y en esa ocasión se tuvieron que tomar medidas necesarias en el quehacer propio de la tesorera de ese momento, que es Almanora Fragoso Holguín. Se da una pérdida de confianza hacia la tesorera, y ello en una reunión de cabildo, que está debidamente requisitada, los compañeros regidores, después de haberse hecho el depósito correspondiente, dan la aprobación para que sea el entonces secretario particular, el compañero Ariel, y que sea el entonces síndico procurador, el licenciado José Juan Velázquez Acosta, quienes tengan la posibilidad de hacer los gastos correspondientes de ese recurso. Ese recurso llega completamente al municipio, y se usa para el fin a que fue enviado. Y de esto, quiero decir y aclarar, jamás nadie tomó un solo peso, ¿sí? O un dinero que llegó al municipio y que propiamente fue empleado para ello en su momento. Y muy claro, hay que decirlo, porque no se vale que de esto se quiera hacer o tomar otro sesgo, ¿no? Que pudiera ser un interés de afectar a personas que tienen un alto recurso político en la región, y que es precisamente la familia Terano. Y sentimos que más que nada esta noticia sale a destiempo, sobre todo en una, y en otro, de gente que tiene conocimiento preciso de lo que se hizo con ese recurso, y que efectivamente el recurso llegó al municipio, y que esto se hizo tal cual se lo describo, se hizo con la aprobación de quienes son los representantes en una administración constitucional, que son los regidores. En este municipio de Agua Prieta, y en el tiempo en que yo estuve como presidente municipal, que fueron los últimos seis meses, para ser precisos, a partir del 13 de marzo al 16 de septiembre, que es cuando le cedemos los poderes a la señora Irma, después de haber tenido un triunfo contundente en una elección constitucional. Entonces, lo que nosotros vemos, porque es en este momento y en este tiempo cuando esto surge, y que es en un tiempo y en un momento en que comprobado de quienes firman, quienes autorizan los cheques, de quienes hacen los gastos correspondientes con ese recurso, no es ni aparece involucrados en ningún cheque, en ningún depósito, ni en ningún retiro, los nombres de Vicente Terán Uribe y de la señora Irma Villalobos Responde Terán. Eso sí hay que aclararlo con mucha contundencia. Y quien hace esos señalamientos, pues lo hace faltando a la verdad. Pero para eso estamos. Y pero sobre todo decirles también, que esos movimientos generados a partir de ese recurso, están con las comprobaciones correspondientes. Y quien guste conocer del manejo de esos recursos, aquí tenemos los documentos correspondientes, que están aquí en tesorería, que están precisamente también en Contraloría, y que están bien documentados todos los movimientos de ese recurso. Nadie se robó ningún peso de esos 14 millones. Señor expresidente municipal de Agua Prieta, considera de su punto muy particular de vista que hay motivaciones políticas, las que orillan a la ex tesorera Nora Fragoso Holguín, hacer señalamientos en contra de Vicente Terán Uribe y de la actual presidenta Irma Villalobos. Claro que sí. No puede ser otro tipo de giro. Y no puede ser otro tipo de giro, desde le digo el momento y la ocasión en que esto se realiza. Pero sobre todo nosotros con los elementos contundentes de que nada tuvieron que ver en ello, en el manejo de los recursos, el señor Vicente Terán Uribe, quien es actualmente diputado por el séptimo distrito, y que también lo ganara de una manera muy contundente, a favor del Partido Revolucionario Institucional, y que bien, permítame decirle, el señor Vicente Terán Uribe y la señora Irma Villalobos de Terán cuentan con un gran apoyo de la ciudadanía de esta región, por ello, nuevamente, Vicente Terán es diputado, con un gran ventaja sobre sus oponentes de los partidos de oposición, y asimismo la señora Irma Villalobos Rascón de Terán vuelve a ser nuevamente presidenta municipal de Agua Prieta. ¿Esto en qué? En base a que han logrado tener un gran capital político y en base al trabajo que ellos han realizado. Y una cosa también bien clara, ¿no? Nosotros, en este manejo de este recurso, en la parte que a nosotros nos tocó, nos ha gustado hacerlo con mucha claridad y con mucha precisión. El municipio de Agua Prieta, a nivel estatal, ha sido reconocido por ISAB, por el manejo transparente de los recursos. Y así como se ha estado trabajando, queremos seguirlo haciendo. Por eso yo le agradezco mucho la oportunidad de hablar con usted y la ciudadanía, para clarificar y que esos rumores no vengan a tergiversar, y mucho menos a dañar la imagen de personas que se han dedicado a servir al pueblo y que están para el pueblo. Y que sobre todo fueron electos por el pueblo también, dándoles el voto de confianza. Señor Francisco Javier Carrera, expresidente municipal de Agua Prieta, yo le agradezco la oportunidad, pero también le quiero puntualizar un aspecto. En ningún momento en las informaciones que a las cuales hemos tenido acceso para conocer en detalle este caso que sacó a la luz pública la ex tesorera Nora Fragoso Holguín, en ningún momento se le menciona ni a usted ni a su tesorero, se van directamente en contra de Irma Villalobos, en contra de los esposos. Entonces, ¿qué le hace suponer a usted eso? O sea, no es conocer realmente una situación que no tiene ningún problema, ¿no? Sino va y ataca directamente a personas como el señor Vicente Terán Uribe y a la señora Irma Villalobos de Terán. Entonces, el interés de ellos, sobre todo, y nuestro también, quienes tuvimos la oportunidad de recibir ese recurso y de destinar ese recurso, ejercerlo, fuimos nosotros y que están los documentos comprobatorios en tesorería y que la entonces tesorera Alma Fragoso sabe precisamente del manejo real de esos recursos. Yo le comparto a nuestro teleauditorio que en este momento están en sintonía en Canal 7, el canal de las noticias, a través de Conocable en Agua Prieta, a través de Conocable en Nogales, a través de Conocable también allá en Caborca y a través de Tebecable en la capital del estado, Hermosillo. Hablar de este tema es hablar de, sin duda alguna, de clarificar desde el punto de vista oficial. También el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado tiene en detalle el manejo de estos recursos que se ponen en cuestionamiento, señor expresidente. Claro que sí, mire, fueron recibidos por el ISAF el día 14 de septiembre, el día 14 de septiembre a las 18.45 horas. Pero además, permítame decirle que en día reciente, toda la alcaldesa, y precisamente en razón de esto, solicita que ISAF realice una minuciosa investigación en el orden de revisión y compruebe el origen y el destino de esos 13.770.457 pesos con 27 centavos y que tenemos nosotros la comprobación, le digo, en un momento dado se hizo llegar a las instancias correspondientes, pero que están disponibles para poder revisar nuevamente si así se requiere el destino que se dio a estos recursos y son cheques de gobierno, efectivamente, ¿no? y fueron depositados en una cuenta del Honorable Ayuntamiento de Agua Prieta y fueron ejercidos estos recursos a través del mismo municipio y para el mismo municipio, para beneficio de la ciudadanía. Todos y cada uno de esos pesos de la cantidad mencionada está comprobado su destino, su origen y su destino sobre todo, y permítame decirle en esta oportunidad que lo que mucho nos ha preocupado precisamente es que la gente sepa del recurso que llega y en qué se gasta, pero esta es una nueva ocasión para transmitirlo y decirle a la gente que como siempre lo hemos hecho de cara a la verdad y la habremos de decirlo cuantas veces sea necesario, le agradezco mucho la oportunidad de clarificar a la ciudadanía y decirles que aquí en Agua Prieta se trabaja y se trabaja por la gente. Yo le agradezco infinitamente al expresidente municipal de Agua Prieta Francisco Javier Carrera y a la actual presidenta municipal Irma Villalobos de Terán la oportunidad de platicar con Canal 7 el canal de las noticias y esta información que en este momento hemos pasado al aire a través de siete noticias a mediodía pues ya lo sabe Agua Prieta ya lo sabe Nogales ya lo sabe Caborca ya lo sabe Hermosillo de clarificar una situación que pues en determinado momento lastimaba a los esposos Villalobos de Terán que eran los señalados y que bueno aquí se clarifica y sobre todo nos deja con la seguridad que el instituto de fiscalización del gobierno del estado pues ya tiene debidamente clarificado origen y destino de estos recursos yo le agradezco señor expresidente la oportunidad de esta entrevista así es Reymundo muchísimas gracias por este tiempo tan valioso para nosotros en los medios te agradezco muchísimo y aquí estamos en Agua Prieta las puertas están abiertas para ustedes para cualquier persona para cualquier duda que deseen que se les aclare aquí estamos y pues muy muy dolidos de veras de esta situación que existan acusaciones que vienen a calumniar y a descalificar a Vicente a mí en lo personal a dañar a mi familia porque es lo que lo que viene a suceder entonces estamos totalmente de veras desconcertados con esta situación sabemos que se está manejando esta cuestión políticamente pero estamos para seguir trabajando vamos a seguir contentos felices aquí en Agua Prieta siguiendo de la misma forma queremos seguir trabajando y queremos seguir siendo de los primeros municipios de los primeros lugares obteniendo las primeras calificaciones en cuestiones de revisiones de ISAF ¿verdad? entonces nosotros en cuestión de transparencia somos de los primeros lugares y estamos muy orgullosos y así vamos a seguir esto no nos va a parar vamos a seguir adelante y aquí estamos para servir le agradezco infinitamente presidenta municipal de Agua Prieta Irma Villalobos de Terán la posibilidad de este enlace telefónico y por supuesto que le reiteramos la disposición de este espacio para cuando tenga algo que informar a la comunidad de sus programas de gobierno muchísimas gracias Rey Mundo a nombre de Vicente y el mío propio gracias a todos ustedes hágale llegar un afectuoso saludo al diputado Vicente Terán de su parte gracias gracias a la presidenta municipal de Agua Prieta Irma Villalobos de Terán